Yo le voy a hacer una pregunta. Piscicorre, la chelcha en el terreno. Aquí estamos con los muchachos de Santiago Rodríguez. ¿Qué opinan? ¿Qué les favorece los nuevos uniformes de las escuelas a ustedes? ¿Están de acuerdo con eso? No, no estamos de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque eso es de que ve y de ser muero de viejo. Porque cambia el pantalón. Si hay pantalón, sí. Pero el poloché no, el pantalón siempre es poloché. Cambia el poloché, sí, pero el pantalón... Y no hay un uniforme que nos favorece. Lo que nos favorece es el estudio, no hay un uniforme. ¿Qué ustedes creen que deberían hacer que sea más beneficioso del uniforme? Arreglar todo el alcohol. Arreglar los baños. No hacer bullying en los colegios. No tirar basura. Que bajen los precios. No hay papel en el baño. La verdad, mire, el presidente, que bajan los precios, que están robando demasiado. ¿Y qué ustedes opinan acerca de la leche que le dan a las dos de la tarde? No, 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 no. Mira, esa leche está podria. Esa leche. Es los juguitos, es los juguitos. Que nos manden los juguitos para caer el juego. Los juguitos. Los juguitos. Los juguitos. Los juguitos. Las chichas en el terreno, de acuerdo con los uniformes en la escuela. Sí, sí, sí. El pantalón no, el pantalón no. El pantalón no. No come el caldo. Por aquí, ¿qué dicen? Las chichas en el terreno. ¿Están de acuerdo con los nuevos uniformes? ¿Cuáles son los nuevos uniformes? Bueno, hay que verlos. Hay que verlos los nuevos uniformes. Porque si son, que no son gustables, hay que verlos. ¿En qué le beneficia a los nuevos uniformes a los niños? ¿Cuál le beneficia? Bueno, la diferencia y el cambio. Y por aquí, las chichas en el terreno. Bueno, vamos, están comiéndolo, muchachos. De acuerdo con los uniformes nuevos. ¿O no? Sí, ¿te gustaría? ¿Qué beneficio te dan los uniformes? Yo voy a hacer tres fotos a uno para hacer más. Y por aquí, ¿quién habla? Oye, oye. Le ganaron a los de habichuelas, pero a nosotros ni nos llegaron a los pies. Pichico, le traigan, le traigan. ¿Ustedes saben por qué no han ganado? Por chepa. Y a él. Pide este palo de 10, un pichuando. ¡Pichuando! ¿Qué beneficio le dan los uniformes nuevos a los estudiantes? No me dice nada. ¿Y por aquí? ¿Nada? ¿Tampoco? ¡Ay, comiendo paleta! ¿Qué beneficio le dan los nuevos uniformes a los niños? No sé. ¿Y por aquí? ¿Qué dice? ¿Tiene miedo? ¡Déjame, ya ve! ¿Qué beneficio tienen los nuevos uniformes para...? Que no me gustan, dan fuego. Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Sanqueo Rodríguez! ¡Sanqueo Rodríguez! ¡Nada! ¡Dame, ve! Si corre la checha en el terreno, ¿cuáles son los beneficios de cambiarle los nuevos uniformes a los muchachos? Bueno, veo que es una nueva iniciativa que está tomando el gobierno para cambiar la temática de los jóvenes y los niños que van creciendo. ¿Y tú no crees que hay otras cosas que sean más importantes que los uniformes? Claro que sí, pero hay que ver cuáles son sus provenencias acerca de eso. Nada más, ¿alguien se está lucrando con eso? Nadie, porque ya hace cuánto lo cambiaron y vuelven a cambiarlo de nuevo. O sea, que no hay ningún beneficio para eso. Si por aquí dice algo, ¿te gustaría andar con camisas, manga larga y...? Y... Si, estamos rechos, eh. Si se corre, la checha en el terreno. ¡Ey! ¡Ey! Aquí estamos hoy. ¿Qué beneficios le dan los nuevos uniformes a los niños? Ninguno. No, es que no hay cuartos para eso, no hay cuartos. Yo le quiero hacer... ¿Pero cuáles uniformes? Yo le quiero hacer un llamado, Roquelito. Por favor, que nos ayuden, porque... Aquí estamos en falta de... Algunos de ganchos... Y de bolas para los... Ya. Y de un cuartos también, no hay cuartos. Es que es el diario tú, vamos a ver aquí, vamos a ver. Esto es la checha del piscicorren. Este es muy bonito. Este es el malito. ¿Qué dice ahí? Vamos. Este maricón. Nada, aquí. Este maricón. Salieron corriendo, muchachos. Vamos por aquí. ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué necesitamos? ¿A qué le andamos cayendo atrás con los uniformes? ¿Cómo decirle? Ya hay muchas cosas más importantes que eso. No sé por qué eso lo quieren cambiar. No sé qué beneficio tienen con eso. Eso es un robo. Porque hay niños que tienen su uniforme, y ya que está abuelo, entonces nadie para comprar otro uniforme. Solo puedo ser que tienen. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es robo perfecto. Sí. Alguien se está lucrando aquí. Así mismo es. Lo mismo que él dice, sí. Eso es algo que ellos buscan ahí. Un beneficio. Esto es piscicorren. La checha en el terreno.